Hacemos prosileros chilenos aquí en la pantalla de Chilevisión y estábamos hablando con la gente de Chile Picante. Chile Picante. Oye, una iniciativa maravillosa que quiero que me cuenten, pero estamos pendientes con la probada del Dr. Pichanga, pero ¿saben qué? Para que ustedes no se separen de nuestra sintonía, Dr. Pichanga dice que va a probar este ají que viene adentro de una... ¿lo puede abrir? Aquí tenemos uno abierto. Este lo tenemos. Que viene aquí adentro. Dicen ellos, que son expertos en ajíes, que este es el más picante de todos. Dr. Pichanga, ahí está. Usted lo va a probar, pero cuando terminemos esta sección. Ni cosquillas. Ni cosquillas. Venga, a mano ahí. Oye, Itano, cuéntanos cómo nace esta iniciativa de tener un emprendimiento de la mano de puros ajíes. Bueno, nos gusta el ají y pensamos que faltaba esto. O sea, tú vas a buscar, encuentras un par de marcas, pero nos cuentas toda esta variedad que tenemos aquí de todo el mundo. Oye, ¿y a los chilenos nos gustan las cosas picantes? ¿Tú crees? ¿O está habiendo ahora más cultura de eso? Bueno, la verdad es que creemos que empezamos a, estamos entrando en un mercado, no sé si oportunamente, pero en un mercado que está despertando. Porque existe la cultura del ají en Chile, pero está, como que se saltó una generación. Sí, tal cual. Nuestros abuelitos eran súper buenos para el ají, mi mamá, mi viejo, nada. Y como que nosotros estamos volviendo al tema de la capsaicina en la cocina, incluso en los postres. Si tú te pones a reducir salsa o ají, voy a hacer mermelada con ají, etc. Cuidándolo arriba de queso, hoy día se trae mal. Justamente, queso blanco, queso amarillo incluso también. Entonces, la verdad es que creemos que estamos despertando a una generación dormida, pero no es que estemos haciendo un mercado. ¿Están ustedes despiertos o dormidos? ¿Quién quiere despertar? Más o menos. Vamos a despertarnos entonces. Oye, para despertar, quiero que ustedes nos enseñen, por ejemplo, lo básico. ¿Qué uno tendría que saber para hacer una buena base de hacer una salsa de ají? ¿Quiénes necesitan? A mí de ahí lo presentan. ¿Ustedes? No, claro. ¿Ustedes son para el casero? No, de aquí hay los fiatos, ¿ah? Uno siempre tiene que dejar que la mujer no lo presente así. Conseguimos estos ají cachocabra que están deshidratados. Espérate, primero, primer paso, el primer ingrediente, guante quirúrgico. Ah, importante, los guantes, porque después de trabajar con el ají te puedes llevarlo a la mano al ojo o algo y... Eso, ¿eh? Y en otra parte. Y otra, ¿eh? Eso, no vayan a meter la mano en un lugar. Y puede ser peligroso. Muy bien. También recomendamos trabajar en el ambiente ventilado porque cuando esto suelta vapor es bastante fuerte. Ah, ya. Puede ser fuerte echar alguna cantidad así. Pero, ¿cuando dice hidratarlo es ponerlo en agua caliente o ponerlo de mano? Mira, nosotros lo que vamos a hacer esto es, primero que nada, sacarle los tallos. Cuando el ají está seco, ¿quierda propiedad es la de capsaicina o mantiene el...? Eh, no, no mantiene. La capsaicina. La capsaicina es el compuesto químico que es el principio activo del ají, el que le da el picor. ¿Qué proporción más o menos? Si hablamos de proporción, ¿cuánto ají es? Lo que vamos a hacer acá, vamos a partir con 25, 30 ají cacho cabra. ¿Qué tú ya lo tienes que alojado allá? Es que esto lo tengo, estoy mostrando cómo... Oye, las pepitas igual, porque es verdad que la pepa es lo que más pica. No, hay un mito, ojo. No sé si ustedes toman un ají y lo cortan en forma de un ajito final, van a ver que tiene adentro unas venitas, unas nervaduras. Ahí es donde se concentra más la capsaicina. Donde está aloja las pepas, donde se afirman las pepas. Claro, las pepas igual son picantes, pero el fuerte está ahí. Entonces, eso es lo que si ustedes quieren bajar un ají un poco, harían quitárselo. Oye, y el consumo del ají tiene que ver con que uno también se atrae un poco... Mi hijo, por ejemplo, más chico, le encanta el merquén. ¿Para cuándo le dice, sé cómo es el merquén? Y de verdad, le echa las empanadas y todo, tiene 10 años. Y te diría que desde los 7 que le gusta. Yo no pensaría siempre que a los niños no les gusta el ají, les gusta. Mira, estamos sacándole los 4 y 25. Y 25. Bueno, las pepas, si las queremos mantener, si queremos que nuestra salsa tenga una paridad, esa con pepita, se ve más atractiva. Pero es más estético que sabor, entonces. Sí, es más estético que sabor. Ahora, también puede ser que tú después las asalagueras filtrar para hacerla más livianida. Y ahí la pasamos por un tamiz. Todo esto va al gusto del consumidor. O sea, hay harto como de que, claro, que seguir la tradición. Cada casa tiene un ají distinto, ¿no? Eso es lo que tú decías al principio con respecto a los abuelos. Es verdad como que mi abuelo, por ejemplo, le echaba comino. Tostaba comino, le echaba comino. Hay otra gente que no. Parece que hay como una tradición muy familiar en la salsa de ají, ¿no? Claro, como que cada abuela tiene su receta de pedre. Las abuelitas toman el ají cristal o el verde, como se llama, y se lo comen solo, como que fuera una palita o una fruta, o el cacho cabra, o el puta madre. Bueno, de hecho, ¿y quién es cacho cabra molido, ahumado, molido con semillas de cilantro, sal? Ítalo, me tienes muy entrega con eso. Ya, bueno, vamos a ver la boceta. Ítalo mira a su señora así, alucinado, así con cara de enamorado. Me gusta eso. El ají todo lo une. Oye, entre paréntesis, les doy una receta rápida, la salsa spicy famosa, que la gente la conoce, porque ya come mucho sushi. La ciracha. La ciracha es muy cómica. Para la salsa spicy, que va con un poquito de mayonesa, con un poquito de aceite de sésamo tostado. Y queda una salsa para los sushi súper rica, a mi papá le gusta. ¡Oh! Está mucho. ¡Oh, papi! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh! 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 Bueno, acá los pusimos... Ahí la traigo a poner al fuego directamente. Ah, al fuego ya. Al fuego, al fuego. Dale. ¿Cuánto era todo el fuego? Aproximadamente unos 20 minutos. La idea es que... Queden blandos, que se ablanden los ajíes, porque como están deshidratados, tenés que absorber el líquido y aquí tenemos... Quedan algo así. Digamos que están blandos. Y así todo, la lectura de ellos es como casi jugo cuero. Claro. Esto ya está más blando. Le dejamos un poquito de este jugo para que no pierda la... La... Su saborcito. Sabor. Y esto... Y lo vamos a licuar acá. Lo vamos a licuar. Oye, ustedes que son pareja y trabajan en el tema del ají, pregunta por favor, así tipo Don Francisco, ¿se acuerdan de esa... Tírenme la música en la cortina? A ver... Ahí, ahí, a ver. Ahí está. Esa. Ustedes que lo saben, acérquense por favor, así que están juntitos. Oye, pero Carlos, en la noche los dos poroleando con las manos con la gira y se lo enamoran. Por eso los guantes. Por eso los guantes. Ah, por eso los guantes. Importante. Son percabidos. Se protegen. Se protege todo lo que es la protección. Ah, se lo saca ahora. Ah, sí. Sí, pero se lo va a manipular. Solo lo aquí. Ya lo se manipuló. Ahora, ¿qué más le va a echar? Vamos a ponerle un poquito de ajo. ¿Esto sería una base? Poner, condimentar con ajo. Es un buen aliado el ajo de la salsa aquí. Sí, o sea, mira, le da aquí el protagonista el ají, echarle un poco de vinagre, cosa que tengamos algún tipo de conserva. Se mantenga por más tiempo. Se mantenga por más tiempo. La sal, que en este caso vamos a hacer sal de mar. Y le vamos a poner un poquito de ajo para darle un poquito más de sabor. De sabor, perfecto. Entonces. Y me proporcionas también un dientecito, bueno, a veces también un gusto familiar. Todo va a ser al gusto del consumidor. Oye, una manera también que la gente consuma más ají es echarle un poco de salsa de tomate. También he visto recetas así como para que se acercen un poco. Sí, ahora nosotros hacemos, por ejemplo, con salsa de barbecue. Con salsa de barbecue le puedes poner una salsa picante y ahí pasar un pollo o algo y ya es bastante bueno. Ya, doctora aquí, dele. Ya, entonces, ahora, ¿es vinagre para eso? Vinagre. Vinagre de vino blanco. Vinagre de vino blanco. Igual, según la cantidad de vinagre va a ser si... Qué tan suave nos va a quedar nuestra salsa. ¿La sal también ahora? A ver, pues. Y lo que no salen. Oye, ¿sal de acá, Will? Muy bien. Es sal de acá. Sí, pues se nota ahí. Otra cosa es ocupar esa sala. Las sales salan distintas. Oye, quiero la molienda de la pasta de ají. ¿Qué tan, eso es otra cosa importante? ¿Qué tan, por qué uno debería sentir la presencia del ají o sentir una cosa totalmente pastosa distinta? Eh, no, la idea es primero molerlo para que suelte toda la cafecina y todo esto. O sea, completamente puré. Y mientras más, mientras más vinagre o líquido le podemos poner agua también, si queremos bajarlo un poco, vamos a darle más, va a ser más fina o una textura más gruesa. Lo otro es que también se puede hacer con ají crudo. Si tenemos ají fresco, se puede hacer el ají crudo y también le da una textura más... Pero con ají crudo la duración, a pesar de echar de vinagre, dura menos, ¿no? Eso es el tema, con el ají crudo te duren mucho más. ¿Y sería todo? ¿Sí? Esa es una base de sal, a ver, veamos cómo queda. Y ahora con una cuchara, carola, ¿tienes que probarlo? Toma. ¡Tienes que probarlo! ¿Hay pancito por ahí o no? Ay, qué rico. Tú sabes que yo, tú sabes que yo no como ají, como, soy, soy, me quedo picante por dentro, así que aquí no... Ah, pero tienes que preparado. Podría probar un poquito de queso, es muy picante, ¿no? Muy. Es que cada uno tiene un estándar distinto a eso. Tengo una pregunta técnica. Dime. Este, el cachucar de lujo. Depende de tu tolerancia. No. Perfecto. Oye, ¿quiere, qué? Tengo un traje pan amasado. ¿Pan amasado? Qué rico el sabor que tiene, un sabor ahumado. ¿Qué más quieres? Un cachucar, es un chocar, es un chocito. Esto, imagínate, va a un costillar. Costillar a la chilena. Puede ser la base para un pebre. ¿Sabes lo que pasa? Que si después toda esta salsa la filtras y queda, y queda, permiso, queda como esto, más líquido, el extracto, esto sirve para los tragos, por ejemplo. Bueno, oye, para el bar. Oye, mira, pero mostramos un poco los envases, porque yo lo vi en mi cosa. Ay, hermano. Oye, mira, una foto preciosa de los envases, mira, cosas súper positivas, mira, alegría. Mira, una canaviera que le sale fuego con la hoja, cálcula. Mira. Música, detención, por favor, en el sur. No, no, pichanga, pichanga, mira. Ítalo, venga para acá. Minuto de detención. Doctor Pichanga, aquí en Cocineros Chilenos, hoy día, pruébala aquí más picante que existe en nuestro país. Ítalo, por favor. Esto está arriba del millón quinientos en escuelas. Millón y medio. O sea, millón y medio, millón y medio en el sur. Millón y medio. Recuerda que el ají verde tiene dos mil. El ají verde tiene dos mil. ¿Está seguro? No, poquito, poquito, poquito. Sí, de la quiebra de pichanga. Pichanga, pichanga, ¿está seguro? Si no, el doctor no va a poder seguir cocinando. No, no, pero a ver. Ay, ¿ese poquito? ¿Qué debería pasar? ¿Qué deberíamos ver? ¿Llorar al doctor de pichanga? ¿Reír? ¿Lo vamos a ver? ¿Sudar? ¿Sudar? ¿Va a ver qué le... A ver. Yo estoy sudando un poquito, pero no me haganle a esta caleta. A la vuelta de tres. Vamos. Ágalo, ágalo. Uno, dos, dos, a la una. Un, dos, a la una, dos, a la una, tres. Mírate con el plazo de leche. A ver. ¿Me está viendo? Se da un húmito con las marejas. Mírala acá. Se da un húmito con la nariz. ¿Sabés qué? Ojo, hay que diferenciar los picantes. Este es un picante que sentir la lengua un poquito... Pero ¿por qué llora? No, no, ojo, mira. Mira, mira, un poco de salado. Uno siento un poquito el calor y empieza a ascender de a poco. De a poquito, pero no dura mucho. ¿Quiere? ¿Lechecita? No, no es necesario. ¡Ey, ya la ruda! No, vayan, ven. Mira, mira, mira. No, porque tiene el ojo que le brilla nada, doctor. Se está poniendo colorado. Mira, mira, mira. Ven para acá. Efecto lejí. Se paró el pelo, mira. Julieta, Julieta, abraza. Julieta, abrázalo. Tiene pena, tiene pena. Se está disponiendo colorado. Un aplauso para el doctor. Pechanga, Julieta, más rico. Oye, muchas gracias. Oye, queremos agradecerle, gítalo, Claudia. Oye, ahí tienen ustedes en su polera. ¿De dónde están ubicados los datos, páginas, Facebook, todo lo anterior? Página, Facebook, www.chile-picante.cl. Entrando a la página, accede a todas las redes sociales, teléfono, e-mail, porque tenemos tienda virtual. Física todavía no. ¿A mandar a la región y todo? Porque nos quedamos en la región, ¿eh? A la región y fuera de Chile también estamos en eso. Oye, felicitaciones. ¿Quién va a mostrar una cosita? Esta salsa es nuestra primera salsa propia. Se llama Puro Chile. No sé. Es 100% un producto nacional. Ají cacho cabra, ají pura madre, pisco chileno. Pisco chileno. Pisco hua rueda. Es la primera salsa. Está súper rica esa salsa. Oye, todavía no estamos afectados. Es la primera salsa que se hace. Déjame tenerle aquí mostrarla ahí, está apareciendo en pantalla. Miren acá con un planito cerrado para que la vean. ¡Bravo! Hoy es un emprendimiento maravilloso. Carlos, felicitaciones porque sé que le están poniendo todas las ganas. Carlos, porque ojalá la puedas probar. Sí, de todos modos. Muchas gracias. A don Felipe también, obviamente. Para que la pruebe, ya la caro. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Felicitaciones. Nos gusta mucho aquí el emprendimiento de Cocineros Chineros. Ya saben, a Chile Picante. Síganlo a través de Facebook. Carola. ¿Esto me la voy a hacer? Vamos a sacar. Oye, el aroma que hay acá está realmente rico. Fíjense que ya se doró. Uy, te he pensado acá. Ya se doraron. Lo vamos a dejar. Me encantaría una cucharita para que lo probemos. Miren, lo podemos dejar así. Quiero hacer algo que lindo como sube un poquito igual, ¿eh? Se le va un poquito. Se hirta un poquito, toma calor, se dora también con el horno. Y cuando ya está doradito, es porque yo siempre recomiendo calentar esas cosas una sola vez. Si viene gente a la casa, lo dejamos en la olla y una vez que llegó, o vamos a almorzar, lo llevamos al horno y ya. Pues si lo re, es que te calentamos, se termina secando. Se seca un poco lo chupo. Y pierde un montón. Pruebe lo... Por favor. Don Carly y yo. Y pichanguera también. Quiero que lo pruebe. Necesito probarlo, necesito pasar. Pichanguera. Oye, ahora te despegando. ¿Qué pasa? Ahora empezó a picar. Pero ojo, ¿no? Picante malo, pica rico. Pica rico. Sí. Ojalá que lo pique dos veces nomás. Pica rico, rico. Pruebe este chuve. Oye, miren la textura. Está un poco caliente, ¿eh? Sorry. Oye, vamos a ir despediendo de nuestras pantallas. ¿Por qué vienen picadas? Datos. Asado alemán. El colegial del caballero acá, el asado alemán de este otro gigante. Oye, mucho más en unos minutos de comerciales. Vamos y volvemos. Unperdible el próximo.